Voy a cantarle un corrido al amigo de mi pueblo El 27 de abril en Zacatepec, Morelos Enrique Alonso cayó en las manos del gobierno Lo pusieron tras las rejas porque querían que cantara Por delitos federales las leyes lo señalaban A los seis días quedó libre, no le comprobaron nada Su gente lo reclamaba como de su propiedad El cariño y el respeto te lo supiste ganar Por eso pobres y ricos exigen su libertad Enrique Alonso Plasencia Tú ya lo sabes muy bien Que aquí es tierra de valientes que no sabemos perder Todo el pueblo está contigo Mejor muertos que correr Porque tú eres nuestro gallo No es que lo esté presumiendo Para hablar de un gallo fino Hay que quitarse el sombrero Lo mandaron a prisión Por defender a su pueblo Échale ganas Enrique Sigue ayudando a tu raza Los pobres te necesitan Sabemos que no te rajas Tú ya nos lo demostraste En las buenas y en las malas Enrique Alonso Plasencia Es un hombre de valor Sigue cantando mi gallo Nada se le comprobó Le demostró su inocencia Al pueblo que lo eligió Pueblo de Tlaquiltenango Voy a dejarles bien claro Como no tenía delitos Ya soltaron a su gallo Vine a buscar a su raza Para darles el recado